Rojiblancos, ¿cómo están? Muy buenas noches, los saludamos desde el Estadio Azteca en la capital Rojiblanca. Viene nada más quien nos acompaña, nuestro héroe de esta eliminatoria frente a las Águilas de la América. No fue uno, no fueron dos, fueron tres chicotazos. Cristian Calderón, muchas gracias por complacer a todos los chidohermanos. Pues, ¿cómo te sientes? Oye, metes gol, golazo en la ida. Te anuncian que vas a ser papá. Vienes aquí a la Azteca y metes dos golazos. ¿Cómo está el chicote Calderón? Sí, la verdad sí estoy muy contento, la verdad. Me siento muy, muy, muy feliz. Fue una semana de ensueño, la verdad sí, fue una semana de ensueño. La verdad que ahora sí que no tengo ni palabras para expresar este sentir, para expresar lo que en realidad estoy sintiendo al terminar esta semana, al terminar esta llave, me siento muy contento. Estoy muy agradecido con mis compañeros por todo el apoyo que me dieron desde un principio. Con el cuerpo técnico, obviamente, por la oportunidad. Y pues, ¿cómo no voy a estar feliz, no? Si el miércoles hice un golazo, al día siguiente me dan la noticia que voy a ser papá. Y hoy cierro la semana de esta manera. La verdad sí, una semana inolvidable, unos partidos inolvidables también. La verdad que yo creo que los 120 minutos, 130 minutos más importantes de mi carrera. Y qué mejor que hacerlo en un clásico y hacerlo en casa del equipo rival. Además, Liguilla, o sea, el Chivas de que tenía ya tiempo sin estar en una, dominas a la América en gran parte de esta eliminatoria. Hoy Guadalajara se planteó con una cara muy buena, muy positiva. Como bien lo comentaste, me acuerdo al final del partido de ida, todos hay que correr parejo, todos con el desgaste, todos haciendo esa aplicación táctica del profe Bucetich. Así es como ha trabajado Chivas y por eso hoy está en semifinales, ¿no? Sí, la verdad este es el trabajo, este es el trabajo de lo que venimos haciendo todos los días, todas las semanas. Sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que iba a ser un partido difícil porque fue un partido difícil. Pero gracias a Dios se nos dio el resultado, el trabajo de cada uno, el granito que puso cada uno, el esfuerzo desde el portero hasta el centro delantero. La verdad que sí se reflejó tanto en el partido de ida como en el partido de hoy. Pero bueno, te digo, estamos para grandes cosas, ¿no? Trabajamos, mañana nos toca regresar. Obviamente prepararnos para el siguiente partido, sea el rival que sea, nosotros vamos a dar la cara por Guadalajara, por Chivas y obviamente por más de esos 40 millones de chivarmanos que hay. Entonces no queda otra más que darle vuelta a la página, esto ya pasó. Sí, la verdad sí nos vamos a ir muy contentos, pero ya pasó esto, ¿no? Bueno, ahora viene un partido todavía mucho más difícil a esperar rival, pero ahora sí que le vamos a topar al que sea. Chivas, también lo platicamos en el postpartido de ida. Esto, esto que acaba de suceder hoy, es gracias al trabajo, es gracias a que el equipo está muy unido, porque pese a cualquier circunstancia con baja de los dos delanteros titulares, no importa, porque quienes están siempre están al 100, están en la banca, están esperando las oportunidades, estén en la cancha, todos jalan parejo y eso se nota, ¿no? Y ahí está el resultado. Sí, 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 te digo, trabajamos en la semana, no teníamos a Macías, no tuvimos a Vega la gran parte de la semana, le tocaba al Chelito, pero igual por un incidente no estuvo hoy con nosotros, sí nos estuvo apoyando desde el palco y obviamente eso le agradecemos, porque también en los partidos que le ha tocado jugar lo ha hecho de la mejor manera, se siente el apoyo de cada uno de nosotros, tanto como de Macías como de los otros que se quedaron en Guadalajara. Yo creo que, te digo, estamos para darles cosas y tenemos calidad de todo a todo, ¿no? Desde el portero que inicia hasta el delantero que inicia, como el portero suplente, como los que estén en la banca, se ve el apoyo, si tú te fijas. Entonces, los goles que hicimos desde contra Monterrey se celebraron a tope, a tope, entonces yo creo que todos estamos conectados, todos vamos por el mismo camino y todos queremos sacar buenas cosas a este torneo. Además, si no están los delanteros, no importa, Rojiblanco, usted es este señor. Porque además, recuerden esa entrevista, hay un mantra ya en la gran familia Rojiblanca, que chinga su madre, pero le viste tres veces y ahí están, golazos, aparte, no sé, no fue, golazos, ¿no? De aquí en adelante, Carmen, el chico te dijo, ahí está mi mantra acá. Chinga su madre, otra vez, no. No, sí, sí, te digo, estoy muy contento. Igual, cuando vi que le agarró el cepillo, obviamente, pensé, si me la daba, dije, voy a patear, ¿no? Ahora sí que otra vez chinga su madre y que salga lo que salga y ve, salió otro golazo. Ahora sí que el segundo, ese sí ya lo pensé más. Igual, como va a ser el dicho, no, chinga su madre y ojalá y caiga otro golecito. Ojalá y sigan cayendo. Muchísimas gracias, Chicote, y enhorabuena. Gracias, gracias. Las palabras del Chicote Calderón para nosotros, para ustedes, Rojiblanco, en las redes sociales de nuestra Chiva Reyes de Guadalajara. Nos vemos en semifinales.